Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Originario de la colonia Independencia, Paco Silva conoció la música colombiana gracias a sus hermanos, que eran sonideros. Desde entonces surgió su gusto por este género. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Yo era prácticamente un bebé y ponían esta música. Y entonces fue lo que yo aprendí. Yo como ya conocía yo esas canciones y las oía con otro grupo y se oye bonito, se oye bonito. Y empecé yo a cantar en los camiones, en el trayecto, pues yo digo que fue la escuela, fue la escuela de Paco Silva. Un amigo lo presentó con otro de los precursores de la música colombiana en Monterrey, el rebelde del acordeón, Celso Piña. No me llevó, pero primero fuimos al hospital infantil, Celso Piña, ahí trabajaba, él y su papá. Entonces me dijo, eh, mira te presento a este muchacho, él canta, dijo, ¿a poco cantas? Dice, eh Gil, llévalo a la casa a ver si es cierto. No, pues fuimos, dimos allá en la campana y yo los oí ensayar luego, luego. No, pues fue mi mero mole. A su salida de la ronda a Bogotá, formó junto con Alfonso Ríos, La Calaca, una nueva agrupación. En el 84 grabé cuatro LPs con él, cuatro LPs y como en octubre, sí, en octubre, este, surgió la separación. Pero, o sea, no fue algo así, bueno, yo me invité a que me corrieran. Todos nos vimos, todos, todos a bailar, y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más. Vamos a ensayar y entonces empezó yo la trifulca, dije, pues, ¿qué pasó aquí? No, es que mira este, esto y lo otro. Digo, ey, espérame, oye, tú espérate. Oye, pero todos los hermanos contra Poncho, pero yo no sabía ni de qué. Quiero que baile el inflado y espero, quiero que baile el tremendo cumbión. Yo le digo, oye, si lo vas a correr, le digo, pues, ah, no. Yo digo, yo sí, yo, pues, yo con él me junto, yo quería poner paz. Yo digo, si se va él, pues yo me voy, no, pues usted también, órale. En una siguiente entrega, el cantante narra la traición de sus compañeros de la tropa colombiana. Con imágenes de Hilario Niño, José Armando González, Azteca Noticias. ¡Va a aplicar!